El presidente municipal Juan Andriotti nos pidió que pensáramos en una propuesta que contemple la participación de nuestros artistas locales. Asumimos el desafío desde la Dirección General de Cultura y Turismo en crear una producción integral, consiste en una peña virtual, que básicamente contempla la participación en nuestro Teatro Matrinelli de dos bandas, dos grupos folclóricos de música, que actúan en vivo y eso es retransmitido a través de vía streaming para nuestros vecinos. Y además tiene otras secciones, como es el espacio de conocimiento, difusión y aprendizaje de nuestras danzas tradicionales y también contempla otra sección, que es la entrevista a directores y directoras de nuestros ballet folclóricos locales. Tenemos una edición especial por el 9 de julio, en la cual podremos disfrutar este viernes a las 17 horas por la Red de Cultura San Fernando, un video con la participación de artistas locales y nuestro coro municipal dirigido por Ricardo Maresca. También tendremos la participación del dúo Gerú y Javier. También tendremos la participación y la entrevista a Tony Martínez y sus 40 años con la agrupación folclórica Elsa y Bal, el segmento a cargo de los chicos de danza y mate en articulación con el elenco municipal de danza, que nos mostrarán un patio tradicional. Y también tendremos el cierre con Omar Roldán. Invitamos a todos nuestros vecinos el viernes a las 17 horas a disfrutar a través de la Red Cultura San Fernando, la red de Facebook, nuestra Peña Virtual Especial 9 de julio.